Pues la artesanía que también está aquí en la Plaza Mayor con motivo de esa celebración que convoca el Salicornio. Ante todo, buenos días caballero. Buenos días. ¿Su nombre? Jaime, del Trastero del Guerrero. Bueno, Trastero del Guerrero y sobre todo vemos aquí el armamento, espadas... Coméntanos un poquito cuál es la definición que tienen las mismas. Pues aquí tenemos un poco la zona íbera, íberapúnica, y estas son falcatas y espadas rectas de estilo griego. Y aquí tenemos la zona más romana, con un gladiador representado, y las espadas que se usarían para combatir ellos, que son diferentes a las otras. Bueno, todo artesanía, eso hay que transmitirlo. Todo es artesanal, nosotros lo hacemos todo a mano, a mano, como se hacía antes. ¿Y qué te parece este tipo de recreaciones, que no solamente se hagan aquí en Villena, sino que todas las ciudades tengan ese punto histórico de recordar, de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos? Pues es algo muy positivo que se ponga en valor estas cosas por el medio de recreaciones, porque siempre en todos los sitios tenemos nuestra historia, ya bien sean con yacimientos o con fiestas. Entonces, el darle esa repercusión con este tipo de eventos es algo muy beneficioso para todo el mundo, para el público y para los artesanos, por supuesto. Que vaya bien y que el tiempo acompañe, aunque ya la lluvia empieza a hacer acto de presencia en esta jornada. Pero bueno, aguantaremos, un día es un día. Al mal tiempo buena cara. Exactamente. Venga, muchas gracias. Gracias.